La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Aquí estamos haciendo la recolección de la siembra, los frutos que se han dado aquí. De la Uxa, los caquetillos. Bien dice la oposición que aquí no se recolecta nada en estas tierras, eso es mentira. Aquí tenemos lo que se está recolectando, lo que se está cosechando. Motivo es esto, aquí tenemos, bueno, el que tenga ojo que vea como lo decía el presidente. Aquí están los muchachos trabajadores, están contentos, están dándole el alimento día a día para el pueblo. Lo que es del pueblo para el pueblo y hacia el pueblo. Como lo decía el comandante. Pese a las condiciones que nosotros sabíamos, que no son unas buenas condiciones de suelo, pero se han ido rescatando agroecológicamente, se han ido trabajando. Ya hemos ido llevando a un punto que ya están a un nivel bueno. Y lo seguiremos. Todos sabemos que esto es algo que hay que llevarlo a largo proceso. Aquí se ha sembrado un cilantro, se ha sembrado un cilantro, se ha sembrado pimentón, todo el tiempo. Ese es día a día y todo el año. El tiempo que hemos estado aquí nunca hemos bajado la producción de producir. Bueno, y nos encontramos acá en la Uxa Caguarí. Una Uxa de explotación bovina, ganadería bovina, explotación lechera específicamente. Contamos con un rebaño de 420 animales en total. Cuando te digo en total, da desde los becerros hasta las vacas en producción. 420 en total. Hoy en día tenemos 80 vacas en producción. Con un promedio de 800 litros diarios. Y por animal estamos oxilando entre los 10 litros por vaca. Esta leche que se produce acá, va hacia la planta de los Andes. Ellos lo destinan tanto para la producción de queso pasteurizado y para la producción de leche del vaso escolar. Aparte de eso, la comunidad se involucra porque requieren de la parte de maquinaria, preparación de tierra, semillas e insumos. En los lotes que están en nuestra tierra, ellos también siembran maíz, maíz de consumo o maíz amarillo. Se benefician tanto en la parte de maquinaria e insumos. Siempre estamos en contacto con los voceros de los consejos comunales. Ellos, nosotros vamos para allá o yo no para acá. Algún servicio que ellos necesiten o algún material o algún insumo, siempre se lo estamos aportando. Siempre y cuando nosotros tengamos la disponibilidad. Si requieren el uso de una maquinaria, algún implemento, algún insumo, siempre se lo aportan. Al año 2007, con una brigada del Movimiento Sin Tierra de Brasil aquí en Venezuela, que trabajamos aquí en tres áreas, que es la área de la producción de hortalizas agroecológicas, la producción de semillas de hortalizas y también la producción de arroz y caraota y maíz, que es con el movimiento de los pequeños agricultores. También trabajamos con el trabajo de formación política, que es con las comunas, con el Ministerio de la Comuna, de organización popular, que es con el pueblo de Venezuela, que visa la organización de los barrios, de los movimientos sociales para garantizar la revolución bolivariana de Venezuela. El convenio este de producción de hortalizas es en la finca Caquetius, se queda en el Valle del Turbio, en el municipio de Palavicino. La UPSA esta que fue expropiada juntamente con todo el Valle del Turbio, el valle que estaba destinado para la especulación inmobiliaria y pertenecía a los grandes grupos latifundiarios de Lara, de Barquecimeto, pero la revolución bolivariana sacó adelante y expropió estas tierras y las destinó para la producción de comida, producción de alimentos para el pueblo de Venezuela. Este año ya cosechamos 10.000 kilos de cebolla, 12.000 kilos de pimentón y tenemos aquí una patilla con la expectativa de cosechar 15.000 kilos de patilla. Tenemos en el valle hoy sembrado más 10 hectáreas de cebolla, 5 hectáreas de arroz y dulce y la producción esta que es toda totalmente vendida en los barrios, en las comunas, para el pueblo de Venezuela. O sea, el dinero que ha invertido, el dinero del gobierno, el dinero público ha invertido en la producción de alimentos y vuelve para el pueblo como alimentos, con precios baratos, con precios justos, sin especulación. Y esta tierra, cuando fuera expropiada y destinada para la producción, cumple la función social de la tierra, que es producir comida con precios accesibles y de calidad para la región, que es la función social de todas las tierras. La gran importancia de esto es disminuir la importación, producir más comida y hacer con que bajen los precios de los alimentos en los mercados. Como lo que pasa hoy en Venezuela, la cuestión de la ofensiva de la derecha contra la revolución bolivariana, las guarimbas diciendo que no hay comida en el mercado. La alternativa para la salida de la crisis económica, que es causada por la misma burguesía, la alternativa para el desabastecimiento de comida, no es hacer guarimba, no es cerrar la calle, sino que es producir comida, sino que es producir alimento en este país. De nada adianta cerrar la calle, de nada adianta hacer los hechos de violencia que está haciendo la burguesía, de nada adianta matar gente en la calle como la burguesía está haciendo todos los días en Venezuela y decir que no hay comida en el mercado, sino ponerse a producir. Venezuela es un gran ejemplo para toda la América Latina y para todo el mundo, por supuesto. Cuando hablamos de organización popular, Venezuela, gracias al comando de Chávez y la voluntad del pueblo de Venezuela, conseguimos construir aquí una nueva alternativa de vida frente al capitalismo, que es el socialismo. Y para garantizar el socialismo, para garantizar la revolución bolivariana, la organización popular es fundamental. Aquí hay que defender la revolución, hay que defender el socialismo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.